En el marco de la inauguración de la Expo Agro Sinaloa 2018, productores agrícolas realizaron una serie de bloqueos y manifestaciones en los principales accesos del recinto ferial. Un grupo de productores inconformes ingresó hasta el presidium, donde extendieron mantas, solicitando precios justos a sus cosechas y reclamando la presencia del gobernador para exponerle la situación real del campo. Después de algunas negociaciones, arribó el mandatario, acompañado del subsecretario Jorge Narváez y del director en jefe de Acerca, Alejandro Vázquez, quienes expusieron los avances que han tenido en los pagos de los adeudos y las estrategias para mejorar los precios del frijol y garbanzo. Algunas de ellas en materia de frijol es el retiro de un determinado volumen, probablemente estamos hablando de volúmenes cercanos a las 50 mil toneladas para poderlas retirar del mercado. Parte de los temas, estaríamos viendo el tema de habría garantías líquidas del orden de 90 millones de pesos, con objeto de poderlos canalizar. Esos recursos ya están disponibles, con objeto de poder también buscar que se cancelen los diferentes cupos de importación que se quieren realizar en las próximas semanas, con objeto precisamente de garantizar que otra vez se dé prioridad a las cosechas nacionales. El subsecretario de Zagarpa, Jorge Narváez, en tono molesto por la serie de reclamos, dijo que no iban a responder a las presiones. Estamos dando la cara, no estamos ni dándole la vuelta, ni generando falsas expectativas. Vamos a decir qué se puede con lo que se tiene y no vamos a someternos a presiones de ningún otro tipo más que las que son productivas. En ese sentido, los productores solicitaron la intervención del mandatario para buscar un cambio en el esquema de comercialización y les permita garantizar un precio rentable a sus cosechas. Se tienen que hacer esquemas y ponerle precio a cada cultivo para que funcione para nosotros. La verdad, ahorita los números no dan. Por todo lo que producimos, ni por más que produzcamos, no nos alcanza para pagar la cuenta. Nosotros ya tenemos cinco o seis años que estamos perdiendo en el campo, no tenemos utilidad. Ahora nos viene a dar el traste que el año pasado, por darles un ejemplo, nos pagaron el frijol a 25 pesos. Ahora nos quieren pagar a 12, 13 pesos, donde hicimos una inversión de esos 25 pesos, nos han dado una tonelada, una tonelada, 200. ¿De dónde creen que vamos a pagar los aviones con ese dinero? Tras acordarse una mesa de negociaciones entre autoridades y productores, el director en jefe de Acerca reconoció que el actual esquema de comercialización para los granos es obsoleto y requiere de un cambio urgente. El modelo que hoy se tiene está agotado. El modelo que hoy se está teniendo es un tema que creo que hoy más que nunca exige una revisión urgente para modificarlo. Entonces, justamente yo aquí lo que les planteo es también el compromiso que no solamente revisemos la parte del inmediato plazo, en el sentido de que lo que hagamos tanto con los frijoleros, como con los maiceros, con los productores de garbanzo, sino también vamos revisando hacia adelante qué vamos a hacer con los esquemas que tiene la Zagarbe, en particular con los esquemas de Acerca. En medio de esta plenaria se dio por inaugurada la edición 28 de la Expo Agro Sinaloa, donde el gobernador destacó que la Expo es el mejor escenario para hacerle frente a los problemas que tienen los productores sinaloenses. Por supuesto, es reconocer la realidad, es ver cómo estamos, es no echar mentiras. Es que qué bueno que sucede esto, a mí me parece, porque sobre todo los pequeños productores, los medianos productores, son los que han resentido la situación. Entonces, es un espacio importante para que ellos vean y sientan la sensibilidad, la realidad del productor. Pero también, como bien lo dicen, no queremos nada más el apoyo. Queremos que esto se cambie de fondo, el problema. Sabemos que no es de la noche a la mañana. Imágenes y edición Leonardo León, informa para las noticias TVP, Víctor Rochid.